En esta semana, el Papa presenta al mundo una nueva carta encíclica, muy importante. Alabado seas mi Señor. Con esta palabra de San Francisco, el Papa empieza a hablar del medio ambiente, de la ecología. En esta encíclica, el Papa no quiere precisamente tratar cuestiones discutidas, científicas, sino con una mirada de fe. Invitarnos a admirar la creación, la belleza del cosmos, y a entender que la dignidad de las cosas creadas merece respeto. El hombre centro del cosmos no es el dueño absoluto para abusar de la creación, para explotar a la creación, sino es el custodio. Dios puso al hombre al cuidado de su obra para embellecerla, ciertamente para hacerla productiva, para ponerla al servicio de los hijos de Dios, pero no con abusos, no con excesiva ambición, porque eso se revierte. Hay temas muy delicados, como es el del cambio climático, en donde sin duda las opiniones científicas tendrán que seguir investigando. Pero el Papa nos llama a la responsabilidad social y a una actitud también de admiración, de descubrir la belleza y de valorar las cosas. Ojalá que esta carta podamos pronto difundirla y conocerla.